Música ¿Cómo? ¿Cómo estuvo esa oración con el Señor? Lo acompañamos, lo acompañamos siempre a orar porque eso es lo importante, unidos en la oración y veamos, veamos qué nos va a decir ahora esta palabra maravillosa que seguimos preparándonos ¿Para qué? Para la semana, para esa semana que es la principal del amor y veamos ahora qué nos dice esta palabra que nos enseña tanto, tanto, sobre todo con Pedro que a mí me encanta y dice en Marco 14 Anuncio de la negación de Pedro y mira lo que dice Salieron al monte de los olivos y Jesús les dijo Todos me abandonarán porque está escrito Heriré al pastor y se dispensarán las ovejas Pedro le respondió Aunque todos te abandonen, yo no Jesús les contestó Te aseguro que hoy, esta misma noche antes que cante el gallo, me habrás negado Tres veces, pero Pedro insistió Aunque tenga que morir contigo jamás Te negaré Y todos decían lo mismo Palabra, palabra de Dios, palabra del Señor Palabra de luz ¿Cuántas veces hemos actuado así nosotros? No, yo defiendo, qué sé yo Pero a la hora de los que hubo Decimos a la hora de los que hubo Ah, nos echamos para atrás O miramos para el lado Cuando tenemos que defender al Señor Ahora cuando se habla tanto, tanto Muy cierto Lo que pueden decir es muy cierto, hermano Pero también está tu voz para decir Sí, es cierto Pero oremos Oremos por los que están Y hay muchos más que van por el buen camino Así que ahí estamos Negamos al Señor como Pedro Tantas veces que nos quedamos callados Que no hablamos de Él Cuando tenemos que hablar Cuando toda la gente está Entre comillas, decimos vulgarmente En Chile Despotricando contra el Señor Contra la iglesia Contra los sacerdotes Contra los consagrados Contra las normas Contra la Biblia Ahí estamos nosotros Sí, miramos para el lado Que claro, que tienen razón Sí, podemos decir Sí, tienen razón Es malo, pésimo No debiera ser Es Pero no podemos seguir ahí en lo negativo Sino que miremos también Miremos todo lo que se hace Todo lo bueno Y qué tenemos que hacer por ello Orar Orar Y orar, hermanos queridos Así que pidamos al Señor hoy día Que nos ayude a fortalecernos Para no caer en la tentación De dejarlo por el mundo Que me deje llevar Para el miedo Sino que estemos con su fortaleza Saliendo adelante Hoy y siempre Música Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz que me sostiene, 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 bendita paz